Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, primero les cuento que del 28 hasta el 6 de enero ya se empiezan a festejar o a celebrar el Día de los Inocentes y justamente hoy se llevará a cabo la fiesta de las Inocentadas. Ustedes están viendo algunos de los personajes típicos. El más tradicional es del payaso. Esta es una fiesta que viene desde la colonia, es una tradición de años. Y vamos a hablar con uno de los organizadores. Muy buenos días. Hoy se llevará a cabo la fiesta que también reúne a todos los barrios de Quito. Muy buenos días, sí, muy contentos. La Organización Internacional de Arte Popular y yo, y conjuntamente con Hacedanza, estamos celebrando ya por 13 años, retomando la fiesta de Inocentes. Aquí en el Centro Cultural Metropolitano es nuestro espacio que lo vamos realizando. ¿Qué va a haber? A las 12 de la mañana tenemos un conversatorio sobre la memoria festiva de los barrios de Quito con el tema de Inocentes. Estará el maestro Juan Mullo Sandoval, historiador, investigador, contándonos qué es de esta fiesta. Y a la noche, a las 6 de la tarde, invitamos a niños, jóvenes y adultos a participar del concurso de baile y de los disfraces. Que era algo muy simpático que se hacía aquí en Quito. Cuéntenos un poco de los personajes que estamos viendo. ¿Por qué son personajes tradicionales? Ya, es importante tomar en cuenta, y te había comentado sobre la máscara del payaso, ¿no? El payasito o el traje del disfrazado, lo que permite es que el ciudadano común en esta fiesta podía disfrazarse, ¿para qué? Para manifestar todo lo que no está de acuerdo, ¿sí? Era una manera de decirle al poder todo lo que no está de acuerdo. Era una fiesta en donde entre grandes y chicos podían llegar a bailar, a disfrutar y esconderse para poder manifestar todo lo que no quieres decir comúnmente. Entonces, era el momento para disfrazarse. Tú vas a ver, hay payasos, vas a ver gente que está vestida de tipos colonia, el personaje también del opresor, ¿no? De la persona que tiene el poder. Por ahí, o sea, representan a la muerte, representan al cura, al payaso. Y las personas que vengan a las 6 de la tarde, ¿deben usar estos disfraces o pueden venir disfrazados con otro tipo de disfraz? Pueden venir con cualquier disfraz. Lo importante es que tengas también tu antifaz para que no te reconozcan. Y ya como se ha hecho una fiesta tan tradicional, aquí tú vas a ver niños, jóvenes y adultos que vienen a concursar. Es algo muy bonito porque la gente viene a disfrutar de los ritmos netamente quiteños. ¿Tiene algún precio la entrada? No, esto es netamente gratuito. Hoy día estamos muy gustosos porque también la Comisión de Turismo y Fiestas del Municipio de Quito también están apropiándose de esta fiesta y pudiendo también apoyar para estas iniciativas ciudadanas. Ahora vamos a hablar con Darío Cagüeñas, él es vicealcalde de Quito. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la importancia de mantener estas tradiciones? Bueno, desde la Comisión de Turismo y Fiestas hemos trabajado siempre en política pública para sostener esas tradiciones con un solo fin. El fin de generar identidad, de generar la cohesión social y de fortalecer el tejido social. Además que esta iniciativa, como otras que recibimos en la Comisión, las hemos trabajado con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, con la Secretaría de Cultura, con las administraciones zonales. Y eso hace que los vecinos y las vecinas acudan. Ahora la invitación ya está hecha para que puedan venir hoy a las 6 de la tarde con su mejor disfraz. Y recuerden siempre que si es por movilidad, aquí a la vueltita nomás tenemos el metro. Ya van 13 años que realiza esta fiesta el municipio. ¿Qué acogida esperan tener de las personas? ¿Cuántas personas esperan recibir? Bueno, he participado en algunos años anteriores, como yo vengo del sector del arte y del tema cultural también, de la gestión cultural, y se ha tenido por lo menos más de 500 personas. Esta vez esperamos tener mínimamente ese mismo número de gente, pero ahora pensamos más bien en hacer un plan macro, para poder tomarnos las plazas. Es decir, trabajar desde cada una de las administraciones zonales, con los diferentes colectivos y con los diferentes gremios de danza, por ejemplo, para luego llegar el próximo año a consolidar un solo espectáculo en la Plaza Grande, por ejemplo. Y bueno, también inician ya las inocentadas. Claro, de eso no se salva nadie, ya nos han hecho algunas inocentadas por aquí. Así que nosotros estamos súper felices y recibimos esta y muchas iniciativas de nuestra comisión, tal como lo hicimos con todas las iniciativas ciudadanas que recibimos para fiestas de Quito también. Perfecto, ya lo escuchaban, de las inocentadas no se salva nadie. En el canal también ya prepárense, recuerden que esta fiesta va a ser en el Centro Cultural Metropolitano. Hoy a las 6 de la tarde todos están invitados, ya que es totalmente gratis. Esa información que les tenemos, Gaby, tú cuéntanos, ¿te han hecho alguna inocentada ya? Vuelvo contigo, Estudios. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, todavía no, pero esperemos que pueda terminar el día invicta. Gracias, Nati.